Noticiero Prensa Radial En Prensa Radial El análisis político del momento Y otros elementos económicos que a lo mejor estaban visibles o se intentaron ocultar en lo que era la faz de la información para el ciudadano del Cantón Loja. Pero antes de ello, señor ingeniero, hay una convocatoria en la cual se invita a los moradores del Acuarto Centenario y Ciudadanos y Ciudadanía en General a la reunión de ciudadanos tendientes a instalar la Asamblea Ciudadana que trate el siguiente orden del día. Analizar los motivos por los cuales el municipio del Cantón Loja en el portal web ha puesto a los ciudadanos como deudores de obras municipales y además de ello elegir a los representantes de cada calle, barrio o sector de la ciudad quienes podrán convocar a los moradores para tomar decisiones en los ámbitos políticos, estamos hablando del municipio, social y económico en cada uno de los sectores y asuntos varios. Por la situación de las directivas que fueron conformadas políticamente por el anterior alcalde que fue revocado de las funciones de la actual administración. Ingeniero, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. Yo le consulto algo, señor ingeniero. Buenos días. Muy buenos días, doctor Pablo, al doctor Lino también. Muchas gracias a toda la audiencia desde el radio. Yo le pregunto algo, señor ingeniero. ¿Por qué el municipio está ahora en déficit económico y ese recurso económico que no le alcanza para poder satisfacer sus necesidades está trasladándolo hacia el ciudadano o al contribuyente? Mire, desafortunadamente desde que inició esta gestión, el alcalde Castillo que estaba acostumbrado a no respetar los presupuestos, hacer lo que le venía en gana, cambiar partidas de la noche a la mañana, hoy se encuentra con una realidad, si usted quiere, distinta. Antaño, cuando no había sistemas informáticos, es decir, cuando hasta su última administración, él podía cambiar, él mandaba cambiar los informes en las máquinas estas de escribir, porque podía cambiar, podía forjar documentos, así hubieron varias denuncias en el pasado. La diferencia es de que hoy hay sistemas informáticos, ya en los sistemas informáticos queda huella. Lo vuelve a digital. Sin ninguna partida, sin ningún anticipo, empieza a avanzarlo, a entregar obras como, por ejemplo, este asfaltado hacia la Universidad Nacional, empieza a trabajar en diferentes barrios y eso descompensa un poco al municipio. A mí lo que me llama la atención es, en primer lugar, que hay también corresponsabilidades, qué es lo que hace la gente, por ejemplo, adentro del municipio, cómo le autorizan a entregar ese dinero sin que exista una partida previa, sin que eso esté, por ejemplo, en la planificación plurianual que se realiza siempre, porque hay una planificación de dos años. Usted está hablando del POA. Sí, del POA, del POA y también de la planificación plurianual que se deriva del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. No hay absolutamente nada de eso. Castillo, de manera irresponsable, llevó para obras de relumbrón, al igual que lo hizo, por ejemplo, desvió recursos de varias partidas para el tema del zoológico del Ojo, o para el tema de remodelar la puerta de la ciudad. Se ha gastado de esa manera durante toda la administración y lo que hacían a final de año es tratar de tapar los huecos, como se dice en el argot popular, o sea, tratar de quitar de acá y poner acá y por eso es de que siempre en la ejecución presupuestaria o en el informe que ya se cierra en marzo del siguiente año, siempre había un saldo negativo. Nosotros con Patricio Valdivieso lo habíamos denunciado hace más de un año en una rueda de prensa de que existía una burbuja presupuestaria. Yo recuerdo esa conferencia de prensa. Y esto desafortunadamente ha llegado al proyecto Regenar. Mire, nosotros hace exactamente un año en rueda de prensa con Patricio Valdivieso decíamos, ojo concejales, pidan de que aquello que está siendo aprobado dentro de los presupuestos, aquellas partidas que son como contraparte del municipio, se estén cumpliendo. No vaya a ser de que el dinero que está entregando la CAF y que está entregando sobre todo la contraparte, que en este caso CNT y el Ministerio de Electricidad, no vaya a ser que eso sea usado como caja chica y que el municipio no esté entregando la contraparte. Eso lo habíamos advertido desde hace algún tiempo. Desafortunadamente no ha habido una reacción del Cabildo, el alcalde siempre lo negó, dijo que estaban cumpliendo con todo de manera adecuada, con la contraparte. Sin embargo, salta este problema. Y salta este problema, o sea, es evidente, en febrero de este año. En febrero de este año, el Banco Central, que vamos a hacer a veces de intermediario entre los pagos de la CAF y la municipalidad, es quien empieza a reclamar la contraparte del municipio. Y ahí aparecen ya, pues, varias de las planillas, es decir, la contraparte del municipio no se estaba entregando de manera adecuada y se estaba utilizando el dinero de la CAF para cubrir esa contraparte. El momento en el que salta este problema, en donde ya casi hacen dos millones de dólares, se le está debiendo varias planillas a la constructora Hidalgo Hidalgo, que actúa bajo el nombre de Consorcio Loja 2015, se le está debiendo varias planillas a la fiscalizadora Inca y así a otros subcontratistas. Este monto, solamente el proyecto Regenerar asciende a cerca de dos millones de dólares. Súmele a eso cerca de dos millones de dólares más en contratistas incumplidos, muchos de los cuales ya están demandando al municipio. De modo que yo creo que en este asunto, cuando la alcaldesa Pineda, que era también, hay que decirlo, una de las defensoras de Castillo, cuando ya va a ver la realidad, cuando ya se sienta a dirigir la alcaldía y empieza a ver la realidad, es cuando se espanta. Y quizás en ese espanto es lo que últimamente están intentando, de todas formas, tratar de equilibrar de la forma más fácil, que es cobrar muchas de esas cuestiones o que los errores administrativos del revocado pasarle directamente al bolsillo de los lojanos. Eso está pasando, primero con esta famosa contribución especial de mejoras global que se han inventado. Global, porque así están los ítems. Para cobrarnos puentes que no estaban presupuestados y que finalmente hasta se hicieron más caros de lo que estaban presupuestados, para cobrarnos obras de recapeo que inmediatamente se eliminaron. ¿De cuál recapeo está hablando? El recapeo, por ejemplo, el 18 de noviembre, cuando inicia la administración, antes de regenerar. Cuando sacó la caballería de la dirección de obras públicas y las fuerzas acorazadas a aquellos tractores vivos. Exactamente, cuando dejaron tapando todas las alcantarillas de loja, en un recapeo improvisado para decir disqueque se acababa huecolandia. Ya. Ahí se gastaron más de 3 millones de dólares, que posteriormente tuvieron que levantarlos, pasados los meses, tuvieron que levantarlos porque ya empezaba el proyecto regenerar. ¿Cómo es que el general no se dio cuenta, ingeniero Carlos Chalaco? ¿Cómo es que el general, que sacó las fuerzas acorazadas ya obsoletas y la tropa ya para jubilarse, no se dio cuenta de que iban a regenerar? No es que no se den cuenta, desafortunadamente se dan cuenta, pero ellos se están acostumbrados. Y cuando digo ellos, me refiero a que esto no ocurre únicamente en la alcaldía, ocurre en varias alcaldías, ocurre en la prefectura. La semana anterior estuve, por ejemplo, en el Cantón Paltas, fui hacia Lauro Guerrero y conversaba con gente de Yamana, de playas. Entonces, como esa vía que hace poco fue inaugurada, esa vía está ya dañada su calzada, está con varias reparaciones. ¿Por qué? Porque la famosa emulsión asfáltica no dura tanto tiempo como lo que dice el prefecto. Él sabe que no dura. Cualquier ingeniero civil que conozca medianamente en tema de vialidad, le va a decir que la emulsión asfáltica no dura muchos años. Pero desafortunadamente la vieja clase política de Loja se acostumbró a hacer eso. Porque primero tienen cabildos permisivos, que cero fiscalización. Y segundo tienen, y hay que decirlo también, una ciudadanía que reacciona demasiado tarde. Una ciudadanía que, por ejemplo, como en el caso de ahora, a los cuatro años nos vienen a cobrar. Entonces ahora es un problema que ya no hay a quién reclamar y que ojalá la gente tenga la suficiente memoria para entender que esas obras que se hacen mal, que esas cosas que se hacen improvisadamente, siempre las vamos a terminar. Claro. Ahora, señor ingeniero, usted dice que cuando era el tema de la campaña de la revocatoria, se utilizaron algunos recursos municipales direccionando, traspasando de una partida hacia otro momento para poder ser gastados en la ciudad. Digo gastados porque para ser invertidos tiene que haber una planificación para que justifiquen dichas inversiones económicas. Por supuesto. Y si no hay una planificación, es un gasto. Y así se constituye. Ahora, señor ingeniero, si esto fue utilizado para una campaña política, ¿por qué el contribuyente tiene que soportar aquella desazón en la parte económica? Por supuesto. Y ese es el llamado que quizás hay que hacer a la alcaldesa Pineda y a los concejales. Porque bueno, ahora en un acto de constricción le vemos al actual vicealcalde, al ingeniero Villamagua, decir de que hay problemas económicos. No, es que no queremos que nos diga la generalidad. Ustedes tienen la información. ¿De dónde está? Y la obligación, tanto de la alcaldesa como del vicealcalde, es darnos un informe pormenorizado. Primero, de por qué se está cobrando esos dineros. ¿A qué obras nada más corresponde? Enviaron un boletín de prensa que Telín tenía en líneas generales. Pero los lojanos queremos saber en qué se actuó mal. Todo eso que está correspondiendo en un informe que nosotros les habíamos compartido también a ustedes. Todo este informe que nace desde las arcas municipales, en donde la gente, también los empleados intermedios, por decirlo de alguna forma, quieren limpiarse en sano. Ellos quieren decirle a la alcaldesa, ayúdeme a resolver esta bola de humo. Ayúdeme a resolver este problema porque desafortunadamente no puedo ya solucionarlo. Las órdenes de Castillo durante la revocatoria fueron como si se tratara de su chequera, de su cuenta personal. Es decir, él dispuso que se gasten fondos municipales como si se tratase de su cuenta personal y sin ninguna planificación, saltándose la ley y saltándose obviamente muchos de los informes técnicos y muchas de las advertencias que sí lo existieron a lo interno del municipio. Le consulto algo leyendo entre líneas de lo que usted acaba de manifestar, señor ingeniero. En otras palabras, el anterior alcalde que fue revocado de su mandato, de su administración, puso al contribuyente del Cantón Loja a hacer campaña a favor de él. Exactamente. Ese es el punto porque desafortunadamente cuando se entregaron anticipos, por ejemplo, a muchos constructores, cuando a última hora iban a abrir calles por todo lado o a echarle volquetadas de arena por todo lado y el alcalde decía págese esos materiales, hágase esto sin ninguna planificación. Porque él sabía que iba a facturar después al pueblo. Él entendía que luego lo iba a cobrar como una contribución especial de mejoras global, que es exactamente lo que están haciendo. Por eso la obligación, más allá de decir, saben que hay una crisis, es decirnos de manera clara cuáles son primero los juicios. Yo espero que lo transparenten, nosotros los conocemos, pero ojalá este tema salga desde la alcaldía. Nos digan de manera clara cuáles son los contratistas que ya están demandando al municipio. La situación en la que recibieron al municipio. Porque no basta con decir de manera general, hay una crisis. Hay que decirle de manera clara, Loja. Porque estos fueron los contratos que se entregaron sin planificación. Estas son las demandas por estas y estas causas. Nosotros, por ejemplo, hemos entregado absolutamente toda la información de las planillas que actualmente el municipio debe como contrapartida del proyecto Regeneral. ¿Qué va a pasar con ese tema? Son cerca de dos millones de dólares. Seguramente lo que esperarán ahora mismo es tapar el hueco cuando en enero empiecen a cobrar el tema de Regenerar. Y con eso intentarán nuevamente salvar al revocado que es finalmente el gran responsable. Y yo ahí también debo anotar, no solamente él, sino muchos de los directores, por ejemplo, quien estuvo en la fiscalización, la empresa Inca, tiene gran corresponsabilidad. La empresa constructora tiene gran corresponsabilidad. Los concejales que no han fiscalizado este tema tienen gran corresponsabilidad. Los directores, como el ingeniero García, que siempre salió a defender la versión del alcalde, tiene una gran responsabilidad. Él sabía que no se estaban poniendo las partidas como contraparte del municipio. Y él tendrá también que responder. Ojalá la Contraloría, entiendo que ahora mismo ha iniciado un examen, han contratado a una fiscalizadora externa, ojalá salgan resultados de allí. Pero que salgan de inmediato, ojalá la Contraloría pueda acelerar ese informe y esa investigación. Porque de lo contrario, vamos a terminar heredándole a la próxima administración este problema que desafortunadamente es provocado por una persona que actuó de manera irresponsable, por el señor José Bolívar Castillo. Claro. Y lo que necesitamos saber es, por ejemplo, si estas obras que usted manifiesta, en el momento de la revocatoria se dieron por directrices directas sin mayor observación y sin mayor análisis, porque si es así, y poner para que el ciudadano y el contribuyente pague estas deudas que no estuvieron planificadas en el plan operativo anual. Entonces, señor ingeniero, significa que el anterior alcalde violentó la confianza del pueblo del Cantón Loja. Y eso es muy grave. Es bastante grave, pero es exactamente lo que hizo. Inclusive en publicidad. En publicidad, a última hora, obviamente, él intentaba cambiar, digamos, la versión de algunos medios de comunicación en la ciudad de Loja y duplicó la publicidad. Tiene que explicarle a los lojanos por qué se cambian las partidas, por qué aumentó ostensiblemente el presupuesto para publicidad durante la revocatoria. Y tendrán que explicarlo por qué aumentó, por qué cambiaron las partidas, por qué de pronto el Departamento de Comunicación Social tuvo mucho más presupuesto del que tenía estipulado y obviamente tratar de transparentar este tema. Porque de lo contrario, nos quedaremos en meras generalidades sin que la ciudadanía por lo menos tenga una factura de lo que consumió. Usted cuando va a cualquier lugar a hacer alguna compra, por lo menos exige el detalle. Yo creo que hoy, que ya nos han obligado prácticamente a estar pagando las deudas del revocado, por lo menos lo que merecemos y lo que exigimos de parte de la actual administración y de parte de los concejales es que expliquen con lujo de detalles cuál fue la irresponsabilidad para que al menos la gente tenga por otro lado la claridad en las próximas elecciones, ya que ahora se está preparando el revocado para tratar de salir y decir que nuevamente va a ser una opción para la alcaldía. De modo que hay que dejar bien claro y sentadas, bien claras las razones por las cuales el municipio está en esa crisis. No es resultado de que le falten los recursos del Estado, no es resultado de que haya una baja en la recolección de impuestos, es el resultado de una desadministración y de una irresponsabilidad que todos los lojanos necesitamos conocerla de manera clara. Ya, pero hay una situación, por ejemplo, ingeniero, que usted dijo, ¿por qué se duplicó la publicidad en los medios de comunicación? Usted me está diciendo de que los medios de comunicación deberían… No en todos, en algunos. Ya. No puedo generalizar con todos. Perfecto, ya. Los medios de comunicación que tuvieron pauta publicitaria del municipio en tiempos de campaña de la revocatoria están en el deber moral y ético de presentar dichos informes o dichas facturas para determinar y a lo mejor que los concejales hagan una fiscalización del por qué se duplicó esa publicidad. Publicidad a la larga que no está pagando el rubro de lo que es comunicación, sino que directamente a lo mejor se está trasladando también ese valor el día de hoy a los bolsillos del ciudadano a través de esta… El ítem es en obras globales, algo así es. Obras globales, contribución especial de mejoras globales, es el tema que ellos han utilizado. Yo creería que los medios de comunicación no tienen… A ver, los medios de comunicación finalmente son una empresa. Y si a usted le llega más publicidad, bienvenido sea. Sí, sí, pero hay un deber moral y ético. Sí, sí. Si esto, como usted está denunciando, que se incrementó la pauta, el único mecanismo para determinar el incremento de pauta es una factura de los meses anteriores y una factura durante el periodo de revocatoria que a lo mejor se utilizaron dineros para poder fortalecer la campaña en favor de la TES de no revocar el mandato. Inclusive, no solamente durante la campaña, sino en la pre-campaña. No se olvide que inclusive a nivel de Canal Sur, de los medios propios, se incrementó mucho el gasto. Había un gasto enorme en publicidad de Facebook. Claro. Y esa publicidad de Facebook, que ellos la tienen dentro de un rubro de publicidad municipal, obviamente también fue bastante grave. Aquí tendrá que explicarnos Norma Río Frío, por ejemplo, que es quien cumple, entiendo hasta ahora, las funciones de dirección de comunicación social. Tendrá que explicarnos por qué autorizó esos gastos. Hubo una campaña millonaria, millonaria en el tema de Facebook. Claro, pero millonaria, pero a costillas del pueblo. Por supuesto, hubo el pago ahí de un troll center enorme y yo creo que el deber moral ahora mismo de los concejales, tanto la alcaldesa, no es tratar de hacer el acto de constricción, de decir, me equivoqué, he estado equivocado y ahora sé la verdad. No, el acto de constricción completo es decir, en esto se gastó pueblo de Loja, por esta razón es que estamos cobrando o estamos tratando de salir del atolladero, de salir del problema, pero la gente de Loja lo mínimo que merece es la verdad y la verdad no puede ser entregada a cuenta gotas. La verdad tiene que ser entregada completamente, de manera transparente, de modo que el pueblo de Loja pueda juzgar a esa vieja clase política que está acostumbrada a hacer exactamente eso y que yo creo que en 2019 estamos llamados a reemplazarla por nuevas opciones que afortunadamente las hay. O sea, en otras palabras, poner en la palestra pública a Caperucita Roja y a Lobo, para que la gente se dé cuenta cuál de los personajes es el que más daño le causó al contribuyente en este sentido. Por supuesto, por supuesto, porque yo creo que hay que hacer un juzgamiento ahora, porque no vaya a ser que nos pase exactamente lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? En donde hay así denuncias por encimita, donde la Asamblea Nacional pasa de escándalo en escándalo, donde básicamente no se logra resolver nada. Yo creo que aquí hay los documentos, la información bastante clara para determinar y dejar sentada en la historia de Loja, que tuvimos uno de los pésimos administradores y que gracias a la era digital hemos podido comprobar aquello que Loja debió darse cuenta hace muchos años. O sea, está usted manifestando que la era digital es el peor enemigo de los nefastos o de nefastas administraciones. Por supuesto. No solamente en los locales, sino a nivel nacional. Ahora, yo le consulto algo, señor ingeniero. ¿Qué pasaría si este servidor no cancela hasta el mes de diciembre? ¿Qué puede pasar? No, pues es que ahí es donde viene lo grave. O sea, el ciudadano, si no cancela, obviamente le van a empezar a cortar. Y si yo no tengo plata para cancelar, señor ingeniero, obras que a lo mejor no estaban presupuestadas dentro de la economía particular de uno, porque uno programa los recursos económicos que puede conseguir durante un mes y puede proyectarlos. Y si en esa proyección de pronto me aparece como apareció tres cartas que estoy debiendo yo al municipio por contribución especial de mejoras obras globales, entre ellas usted me está diciendo que para contratar un troll center para que nos troleen al pueblo del Cantó Loja, entonces yo estoy pagando para que me estén insultando. Sin lugar a dudas, pero mi estimado Pablo, yo creo que, yo también creo que los ciudadanos debemos aceptar, y voy a generalizar, no digo que todos, pero los ciudadanos debemos aceptar también parte de nuestro desconocimiento, porque en muchos temas desafortunadamente el pueblo de Loja ha reaccionado tardíamente. Recuerde usted el famoso tema de fotomultas. Sí, pero señor ingeniero. Como reaccionamos tardíamente, se han acostumbrado a hacer esto. Pero señor ingeniero, disculpe, allí le interrumpo y no estoy de acuerdo en ese sentido. ¿Por qué? Imaginemos usted es candidato a la concejalía, de pronto yo veo que es usted un buen ciudadano y le doy mi respaldo a través del voto, y voto por usted. No es que yo le estoy dando únicamente el voto, le estoy dando el poder político para que usted haga lo que tiene que hacer en función de gobierno. Por supuesto, y habrá que buscar... Y si usted no hace eso, ¿qué está haciendo? Lo que pasa es que usted se adelanta quizás a muchas acciones que habrá que hacer en la próxima administración. Yo creo que en la próxima administración habrá que cobrarle a quienes causaron este daño. Los famosos juicios de repetición que se llaman. Habrá que buscar la forma jurídica, los elementos jurídicos para demostrar. Por eso es que yo le lanzaba este reto tanto a Wilmer Villamagua como a la licenciada Pieda Pineda. De hecho, respetuosamente le lanzó este reto. Si quieren hacer un acto de constricción con la ciudadanía, si quieren de verdad arrepentirse de corazón y no solamente de labios para afuera, presenten de esa información. Porque esa información será la base seguramente también para cobrarle a quien realmente es el responsable. Porque yo coincido con su criterio, nada más que no quería quizás adelantarme en la acción que quiera hacer. Pero la acción que moralmente debemos hacer es cobrarle realmente a quien causó este problema. A la persona que estaba defendiéndose y que utilizando bienes del Estado, tuvo una campaña política millonaria. Una de las campañas en donde más se ha gastado para defenderse del tema de la revocatoria. Porque él sabía que iba a ser un golpe histórico inminente y más allá del gasto. Que dicho sea de paso, no lo hizo personalmente, no lo hizo el movimiento ARE, no lo hicieron sus adherentes, sino que finalmente lo pagamos todos los ciudadanos. Ese debe ser un punto primero de reflexión. Y en esa lógica yo voy a coincidir con usted. Ojalá haya la acción política adecuada, no solamente del actual cabildo, sino también de la ciudadanía, para entender que no podemos seguir pagando la irresponsabilidad de la desadministración. Por ejemplo, un tema que también pagamos, el famoso tema de la remodelación, dice que dos, una o dos torres que aumentaron en la puerta de la ciudad que terminaron valiendo más allá de millón y medio de dólares. Hasta ahora no se explican cómo es que se gastaron millón y medio de dólares apenas en refacciones. Pero ese tipo de cosas tienen que entrar en una gran fiscalización porque no puede seguir siendo posible, Pablo, de que los errores de los administradores lo terminemos pagando y todo. Sí, claro, como es fácil dividir entre un número global de contribuyentes, finalmente la gente termina aceptando porque necesita para hacer algún trámite pagar rápido la patente o pagar rápido los servicios básicos. La gente lo único que hace es molestarse el ratito, pero no actuamos de acuerdo a lo que debería hacer, es decir, tratar de clarificar este tema, llegar hasta el fondo del asunto. Señor ingeniero, estamos en la doctrina de la revolución del socialismo del siglo XXI y de la revolución ciudadana. Invisibilizar a lo mejor el costo real de una obra a través de las facturas, pero invisibilizándolo ¿cómo? Poniendo prácticamente en pocos dólares y en centavos una deuda millonaria que está satisfaciendo a lo mejor necesidades particulares. Porque yo allí tengo dudas, porque la revolución ciudadana el día de hoy está siendo juzgada por la corrupción, porque los grandes constructores ha sido la corrupción más grande existente en el Ecuador. Sí. Y a lo mejor acá es lo mismo. Y un último tema antes de terminar, Pablo y Lindon, yo creo que también urge el tema de regenerar por una cuestión. Dentro de esos documentos que yo les he pasado y que ustedes podrán compartirlo seguramente con la audiencia, consta el tema de reajuste de precios. El reajuste de precios le va a significar un aumento considerable respecto al proyecto original, respecto al costo del proyecto original del proyecto regenerar. Ojalá pueda actarse con cautela. Yo creo que actuar con cautela, porque ya veo por ahí también, yo respeto mucho por ejemplo a cualquier propuesta y voy a decir concretamente la de Juan Andrés González, que ahora dentro de campaña plantea el tema de que lo pague el Estado Central. A mí me parece que en esta época de austeridad eso va a ser bastante difícil. Y que en política también hay que actuar de manera seria. Tratar de taparle, o sea, de que el Estado nos pague la deuda o la irresponsabilidad de la desadministración de una persona. Claro. A mí no me parece algo conveniente. Si los candidatos a concejales o a diferentes dignidades plantean una gran fiscalización del proyecto regenerar. Que tiene que ir. Decirle y transparentarle a los lojanos qué pasó en el proyecto regenerar realmente, quién decidió que cambien las baldosas, quién decidió que cambien la tubería. Ya. Eso es fundamental. Señor ingeniero, permítame que le interrumpo allí. Por ejemplo, cuando estábamos en un noticiero, días atrás manifestábamos. ¿No será conveniente que el Estado, el gobierno del señor licenciado Lenín Moreno, asuma la deuda de regenerar? ¿Por qué los ciudadanos tenemos que pagar un recurso económico que a lo mejor es vital para la ciudad de Loja? Pero si estamos hablando de los deberes y responsabilidades del Estado es fortalecer los sistemas básicos de una ciudad. ¿Por qué señor ingeniero? Y el razonamiento que realizábamos en este medio de comunicación era que el Estado asume esa deuda. Por una sencilla razón. Porque si el pueblo lo va a pagar, a lo mejor se nos invisibiliza algunos temas que tienen que ser auditados. Pero como el gobierno va a pagar esa deuda, entonces el presidente de la República puede decirle, señores de la Contraloría, quiero que me revisen factura por factura, tema de contratos con los contratistas y tema de compra de materiales. Porque allí tiene que averiguar el servicio de rentas internas, cuánto es lo que se facturó, qué tipo de materiales. Y en una factura de una empresa con Contraloría y con rentas, no van a estar jugando de poder alterar contenidos. Van a decir, las baldosas son de baño de esta calidad y tanto cuestan. Allí está la información real que puede hacer a través de que el Estado asuma esta deuda. El gran problema de este tema es de que quizás entra en contradicción y nuevamente caeríamos en el centralismo. Mamá tiene una casa acá en el centro de la ciudad, quizás a mí me interesaría que eso suceda. Pero yo creo que también debemos empezar a debatir respecto de lo que Loja considera como prioridad. Porque, por ejemplo, podríamos también, o la gente del sector noroquiental, podría decir, oiga, es hora de que se asuma la vía. O puede que algunos amigos de Lauro Guerrero, puede que amigos de Cangonamá digan, a mí también denme asumiendo la obra. Estoy de acuerdo, señor ingeniero. Va a entrar en contradicción respecto de… Sí, estoy de acuerdo. Y va a entrar en contradicción respecto de otra cuestión. En temas de responsabilidad, estoy de acuerdo. De responsabilidad. Sí, pero el asunto es para que no se nos oculte y le echen tierra al tema de fiscalización. La única oportunidad que tenemos de saber si los tubos que están enterrados en las calles son los que estaban en el proyecto original, o es que hay una degradación en la calidad y en los diámetros. Eso… Y es la única forma de saber. Eso hay cambios, de hecho me comprometo a enviarles un informe que la semana anterior envió el ingeniero Toapanta de CNT, en donde ya da a conocer que, por ejemplo, todos los ductos para telefonía, para datos, etcétera, no coinciden con lo original. Y lo que están pidiendo ellos son planos, porque desafortunadamente en esta locura, como hicieron con subcontratistas, también que hay una gran irresponsabilidad de la empresa constructora en tener tanto subcontratista para avanzar rápido, pero como no se veía lo de abajo, hay muchos errores. Entonces, ¿qué es lo que está reclamando CNT? Que al estar hechos mal los ductos, mucha de la fibra óptica se está rompiendo. O sea, hay un gasto adicional y esa es una idea que también hay que verlo. Yo ahí quizá quisiera cerrar el tema con una reflexión nada más. Nosotros siempre habíamos dicho desde un inicio que lo que se hace mal tiene que hacerse dos o hasta tres veces. El tiempo nos ha dado la razón, afortunadamente. Y yo digo que afortunadamente nos ha dado la razón, pero que desafortunadamente también hay que decirlo lo contrario. Este sentimiento de tener la razón es agridulce, porque todos esos errores, por lo menos como va hasta ahora, no los va a terminar pagando el directamente responsable o los involucrados, sino que los vamos a terminar pagando los ciudadanos. Mientras o en la medida de que nosotros no reaccionemos y en la medida de que el proyecto Regenerar se lo debata con firmeza, con realidad, con sinceridad y sobre todo con madurez política. Creo que, señor ingeniero, sin equivocación alguna, se lo va a tocar al próximo alcalde y al próximo cabildo. Y cuando yo manifestaba de, por ejemplo, si usted está de candidato y me tocaría a mí votar, a lo mejor entregue mi voto para que usted sea el concejal del cantón. ¿En qué sentido? Para que usted haga su trabajo y para no estarme preocupando de que estos temas tengo que estarlos resolviendo yo. Para que usted no pueda liquidar la confianza que un pueblo le entregó a través del voto. Para poder restablecer la democracia y que demócratas estén al frente de estos niveles legislativos y de fiscalización y de gobierno como es un municipio. Donde la tolerancia y la democracia sea la principal vertiente de esa gobernabilidad y no únicamente la dictadura y la autocracia. Eso ningún pueblo lo concibe. Y yo creo que a lo mejor el pueblo del cantón lo java de accionar sobre este tema de 12 millones de dólares y que nos están pasando facturas que nosotros no hemos autorizado. En lo personal, así sean 10 dólares, eso desbalanza la economía de cualquier núcleo familiar y pone en peligro los bienes patrimoniales que tanto costo les ha logrado conseguir. Y el resultado está clarísimo. Si usted quiere medirlo en términos económicos el fin de semana salió una nota que es clarísima. Y para quienes no crean que están en el medio de comunicación, revisen los últimos datos del INE. Loja sigue siendo la ciudad más cara. En Loja es más caro vivir que en Quito, en Loja es más caro que vivir que en Guayaquil, en Loja es más caro vivir que en Ambato, en Loja es más caro que vivir en Esmeraldas que en Puerto Viejo y en la mayoría de ciudades. Diario La Hora trajo un resumen pequeño. Pero para quienes deseen investigar, están en las cifras del INE como esta ciudad se ha convertido en la ciudad más cara. Ese no es un resultado del Espíritu Santo. No sucedió de la noche a la mañana ni por las fuerzas económicas. Ese resultado de convertirnos en la ciudad más cara del país es precisamente la irresponsabilidad de quienes desadministraron el municipio y es la irresponsabilidad de quienes llevan 40, 50 años. Así que la reflexión no está solamente en ver la nota de Diario La Hora o en ver las cifras frías del INE. Si no, la reflexión está en el momento del voto para decirles no a los mismos decidos. Y le voy a poner un dato concreto y a lo mejor digan mucha gente que estamos pensando políticamente. Si el costo de las jirafas, el mantenimiento de las jirafas es muy caro para la ciudad de Loja, yo creo que es el momento de subastarlas para que un municipio que tenga riqueza pueda asumir el costo económico. Porque si las entradas no satisfacen la necesidad de la manutención de aquellos animalitos, entonces yo creo que es el deber de comenzar a reflexionar temas como eso, señor. Incluso más allá del plano económico, no se olvide que nuestro zoológico ostenta actualmente la tasa de mortalidad más alta de Sudamérica. Eso con un informe que el propio Ministerio del Ambiente había hecho respecto a los animales. Se están muriendo muchos animales, son reemplazados y quizás es un tema que pasa por desapercibido para la ciudadanía. La tasa de mortalidad de ese mal llamado zoológico, porque no hay las condiciones para llamarle así, son las más altas de Sudamérica. Así que algo habrá que hacer. Señor Ingeniero, muchísimas gracias por haber estado en Prensa Radial. El Ingeniero Carlos Chalaco haciendo información. Vamos a ir a una pausa comercial y retornamos con más informaciones. Este es su noticiero. Prensa Radial. Ecuador 102.1. Más potencia en radio.